Hola, soy Patricia Larrea, vengo de Madrid, aunque soy ecuatoriana, estoy afíncada hace 47 años en España. Estoy de paso ahora exponiendo en Guayaquil, en la casa no universitaria, os invito. Y quiero felicitar al alcalde de Cuenca porque me voy maravillada por este motivo que pone ese autobús para que la gente empiece a ver lo que es su ciudad. Cuenca me tiene enamorada, me ha dejado muy, muy obnubilada porque la visité hace 30 años y la encuentro diferente en aspecto cultural. La parte colonial, todo su encanto, su sabor de las calles, de la gente, yo creo que se debería hacer muchísimo más, de alguna forma, invitar al turismo. Me ha encantado, yo creo que hay que felicitar al alcalde por este motivo. Todo lo que estamos visitando me parece muy interesante, sobre todo la gente de Cuenca y los de fuera, que se enteren la riqueza cultural que tiene esta ciudad. Yo vuelvo a repetir, he visitado muchas ciudades de Ecuador, pero Cuenca me ha dejado muy enamorada. Creo que voy a volver y ojalá, señor alcalde, me invite a exponer a su ciudad, Cuenca. Cuenca con la gente siempre, Cuenca con la gente siempre.